El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Es la única foto que puedo compartir. No, mi papá y mi mamá me dicen que no debo enviar fotos desnudos. Si se dan cuenta de esto, ellos son los que se van a salir de la ropa y lo pueden denunciar. Respondido. ¿Qué mamá, Moni? ¿Ven o qué? ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Estamos aquí! Bienvenidos a nuestro paso a paso. A todos los que se conectan a esta hora con nosotros, les damos la bienvenida a un programa más para hacernos mejores cuidadores, mejores padres, para seguir tejiendo hogares de la compañía de todos ustedes. Aquí estamos una vez más conectados, pero cuidando mucho de estas conexiones, porque hoy precisamente vamos a hablar de riesgos digitales y de temas y palabras que ya hemos utilizado, de las que ya hemos hablado en este programa. El grooming, el sexting, el ciberbullying, pero además de las consecuencias que puede tener para nuestros hijos a nivel cerebral también y de todo lo que esto implica, aunque es un mundo demasiado amplio. Así es, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Después de que Leo invité a llamar, pues vamos con el video que nos contextualiza de una con el que vamos a hablar. Sí, porque la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus testimonios, sus inquietudes, sus preguntas, sus aportes y aprendamos todo de este tema con el que nos conectamos ya con este video en Paso a Paso. Aquí estamos de una vez con nuestro experto. Le damos la bienvenida a Hernán Navarro. Hernán, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Hernán, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy rápido con la reseña y la presentación de Hernán, que además es muy amplia. Hernán está invitado al foro Yo los protejo y tú, de prevención del abuso sexual, y es fundador y presidente de la organización no gubernamental Grooming Argentina, asesora de honor en del Honorable Senado de la Nación, agente en la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, docente en Derecho de Familia y Delitos Informáticos en la Universidad de Morón, con amplia formación en materia de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en delitos contra la integridad sexual mediante las nuevas tecnologías de información y comunicación y en materia de cibercrim. También lo tenemos registrado, salqueado, salqueado. Muchas gracias por estar acá. Sabemos que tiene poco tiempo, así que queremos sacarle el mayor provecho posible. ¿Muchos Jorges hay ahora? A ver, sí, planteamos, veíamos el video, la introducción, esto tiene un nombre, que es el doxing, doxiar. A ver, personas adultas se valen de esta práctica que es nutrirse de la propia información que niños, niñas y adolescentes no protegen en sus redes sociales para ejecutar lo que nosotros denominamos la ingeniería social, un estudio exhaustivo de los perfiles para luego ser acosados y ser abusados. Porque cuando hablamos de Grooming, nuestra matriz ideológica de Grooming Argentina es entenderlo como la nueva modalidad del abuso sexual infantil. Según nuestra matriz ideológica, niños, niñas y adolescentes están siendo abusados en tiempo real a través de las distintas plataformas tecnológicas. Este es el tenor, el impacto y la magnitud a lo que nos estamos enfrentando, ni más ni menos. En esta ciudad, en esta administración ha habido una campaña fuerte contra el abuso sexual infantil. Y en ella muchos nos dimos cuenta de que hay muchas formas de abuso diferentes a la penetración. Y eso nos ha costado entenderlo. Sí, absolutamente. Este es uno de ellos. Es una modalidad de abuso, una nueva modalidad de abuso sin contacto físico. Eso es lo que lo hace tan difícil de digerir. Yo decía ahora, ojalá sea este el programa en el que despertemos y nos demos cuenta de que estamos dormidos frente al tema de los delitos cibernéticos. Sí, yo hablo de un mundo adulto anestesiado en materia digital, un mundo adulto que mira para otro lado, un mundo adulto que no concibe el lado B de internet. Y nosotros planteamos la herramienta, digo, es maravillosa. El objetivo no es denostarla, estigmatizarla, sino que es mostrarle a la sociedad que hay un lado B, donde conviven delitos, donde conviven problemáticas. Y donde lamentablemente los dos polos opuestos. Niños, niñas y adolescentes que tienen el manejo, que tienen la destreza, que tienen la habilidad, pero que carecen de la percepción del riesgo. Y por otro lado, un mundo adulto que incurre en una falsa percepción de la seguridad. Esa tensión que genera el choque generacional de ambos mundos totalmente opuestos, bueno, viene a poner en riesgo ni más ni menos que la integridad sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin duda. No, porque, lo decía Mónica, porque estamos dormidos. Estamos muy confiados, somos muy ignorantes todavía del tema de la red, del alcance que eso puede tener. Estamos esperando a que los hijos nos enseñen a nosotros en lugar de enseñarles nosotros a nuestros hijos. Claro, ahí está el mensaje peligroso. A ver, no hay transmisión de carácter de conocimiento porque el mundo adulto esto no, digo, se encontró con el avance exponencial, digo, la tecnología no es neutral, incide hoy en nuestra vida cotidiana. Esto me parece interesante plantearlo. Ahora, desde ese lugar, creo que el mensaje peligroso es que sean los chicos los que eduquen a los padres en términos digitales. Y para esto nosotros no pretendemos un mundo adulto 4.0, especializado en el manejo, sino que, paradójicamente, lo que pedimos es, en este momento que estamos dialogando, conversando, lo que estamos haciendo es construir ciudadanía digital. Hoy somos todos ciudadanos y ciudadanas digitales. Hoy somos los que subimos a nuestras redes sociales y hay que entender que hay que cuidar esa vida digital que hoy, lamentablemente, no se observa en este plano. Así como nos cuesta entender que esto sea un delito y que sea una forma de abuso sexual infantil porque no hay contacto físico. Contra las infancias, porque el término infantil nosotros lo estamos derribando y deconstruyendo porque un juego es infantil, el desarrollo es infantil, el abuso no es infantil. Ok, clarísimo. Las víctimas son las infancias. Abuso sexual contra las infancias. Absolutamente. Más allá de hacerlo difícil de comprender por la falta de contacto físico, es aún más complejo de entender que también deja secuelas para toda la vida a nivel no físico, porque no hay contacto, pero sí psicológico. Psíquico, absolutamente. Mirá, el testimonio de una de las víctimas de un caso, uno de los más graves que nosotros tuvimos en nuestra institución en Argentina, una niña víctima desde los 11 años hasta los 16, 5 años sistemáticamente, donde un chico envía contenido sexual a otro perfil que lo pudo haber mentido o no en ese perfil para captarlo. Una vez que envían ese contenido sexual, los chicos son rehenes de una situación que va a terminar cuando el chico pueda contar lo que le está pasando. Por eso decimos que la única herramienta válida para cortar el abuso es la denuncia que el chico pueda expresar. Y sabemos que los procesos madurativos de las víctimas, esto lo pongo en estos términos, las víctimas hablan cuando pueden y no cuando quieren. Este mensaje me parece que como sociedad lo debemos interpretar de tal manera. Desde ahí, sí, va a depender siempre de las dinámicas psíquicas de las víctimas. Por supuesto, no todos los chicos, no todas las chicas pueden caer fácilmente en esto, pero sí todos los niños, niñas y adolescentes son vulnerables por naturaleza. Y es ahí donde queremos pedirle al mundo adulto imperiosamente que reaccione y que acompañe los entornos digitales a los chicos imperiosamente. Es muy importante eso de pedir reacción al mundo adulto, de conocer, por supuesto, cuáles son las consecuencias de estos tipos de abuso. Pero más importante aún, creo yo, es prevenir que esto suceda. ¿Cuál es nuestro deber como padres, como educadores, como adultos? Y como comunicadores. En primer lugar, les agradezco enormemente el espacio que me brindaron hoy para poder contar la experiencia que venimos desarrollando en nuestro país. Hoy la pude traer a Colombia. En un día hoy muy particular, hoy en Argentina, 13 de noviembre, es el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Por segunda vez en nuestro país se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Y en el foro que acaba de culminar para mí, venimos de ahí, traté de dejar un mensaje de que Colombia pueda instituir también el 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Así que espero que con los esfuerzos de las organizaciones civiles, de los distintos actores que hoy participaron en este foro tan pero tan importante, el 13 de noviembre del 2020, esté sentado aquí en este mismo lugar con ustedes, conmemorando por primera vez en la historia de Colombia el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming. Esto nos debe interpelar a todos el futuro de la sociedad, digo, los arquitectos del futuro que son esta generación de chicos. Lamentablemente yo veo y me preocupa de sobremanera cómo están creciendo solos en Internet. Me preocupa esta generación, me preocupa la generación de esta generación, los hijos de esta generación. Digo, realmente estamos ante un quiebre trascendental, ante un cambio de paradigma muy profundo y entiendo que este es el momento histórico de revertir el cambio de paradigma que vino a instaurar Internet. Para eso hace falta información, para eso hace falta herramientas, para eso el adulto debe desmarcarse de esa anestesia, de ese velo que tiene a la hora de pensar el lado B de la herramienta. El Grumming es uno de esos delitos digitales. Quedamos, por hecho que ya muchas personas, muchas veces hemos hablado acá del tema, lo conocen, pero brevemente para los que por primera vez se enfrentan a este término, ¿qué es? Hay una diferenciación en relación al ciberbullying, mal llamado ciberacoso. El término ciberacoso a los efectos de la justicia no existe, es una construcción periodística y mediática. El ciberacoso en realidad hace mención y hace alusión al ciberbullying. Al Grumming lo estamos definiendo como el acoso sexual en Internet, en el ecosistema de Internet, a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto. En Colombia es la antesala de delitos más graves, en la legislación de distintos países de América y de la Unión Europea es la antesala de delitos más graves, porque también hay que entender hoy una red social como un medio de captación. Una persona que se camufla en un perfil falso, que se gana la confianza de un niño, de una niña o de un joven, que lo cita en una plaza, hay tres escenarios posibles. Un abuso con acceso carnal, es decir, una violación. La trata de personas con fines de explotación sexual o un crimen. En Argentina, Micaela Ortega tenía 12 años y hablaba todos los días con su mejor amiga, que era Rochi de River, hasta que un día decidieron encontrarse. No se conocían, se habían hecho amigas en Internet. Cuando estaba por llegar Micaela Ortega a la plaza donde se habían citado, Rochi de River le dijo que no iba a poder llegar, que los padres no la habían dejado salir. Micaela Ortega se fue a encontrar con Jonathan Luna, con su asesino. Fue el primer caso de Grumming seguido de femicidio en Argentina. Hay que entender también al Grumming como un nuevo medio de captación. Y hoy el velo que le ofrece esa falsa sensación de impunidad y de anonimato que le ofrece la herramienta a este tipo de personas, hace que parezca que en Internet vale todo. Esto no es así, por supuesto. Hernán, eso es el camino, es un delito por sí, pero es el camino a delitos más graves. ¿Cómo estamos? La antesala a delitos, sí, yo lo pondría más graves. La antesala a otros delitos, sí, por supuesto que un crimen es un escenario mucho más gravoso, pero ya de por sí el Grumming tiene un peso muy, pero muy contundente. Pero sí, puede ser la antesala a otros delitos. Por esa misma razón te pregunto, ¿cómo estamos en términos legales a nivel de Latinoamérica, por lo menos? ¿En Argentina ya hay una ley para combatir el Grumming? ¿En otros países no se tiene? No, la realidad es que hay muy pocos países con legislación en la materia. Creo que debemos avanzar, creo que el legislador en los distintos países tiene que pensar hacia la vida digital hoy de las personas. Tenemos códigos procesales pensados para la evidencia física y no para la evidencia digital, códigos de hace muchísimos años. Creo que, bueno, el mundo está cambiando de una forma muy vertiginosa. Las herramientas tecnológicas hacen, digo, las redes sociales son un espejo de la sociedad. Y en esto me parece central que nos situemos todos hoy como ciudadanos y ciudadanas digitales, que cuidemos la reputación digital de las personas, que cuidemos la reputación digital de nuestros hijos. Bueno, estamos cambiando y necesitamos generar conciencia inmediatamente. Hay varias cosas que me preocupan, algunos datos que me llegaron, por ejemplo, de su ponencia. Y es que veíamos en el video, en el caso que vimos, tardó más o menos dos semanas en conocer todo lo de la niña, pero los tiempos para que un adulto logre enganchar a un niño son mínimos, minutos. Sí, SIDE Children, que es una organización muy prestigiosa en materia de protección de derechos del niño, midió cuánto tarda una persona adulta en lograr que un niño, una niña o un adolescente se desnude o realice actos de naturaleza sexual, lo que arrojó como resultado 14 minutos. Pero lo llevo al extremo. Digo, cuando hablamos de sexting, que tiene que ver con el intercambio de contenido sexual mediante PACS, que es el código que utilizan, por lo general vemos esta práctica entre adolescentes, entre 14 y 17 años, que tiene que ver con contenido de semidesnudez, o las nudes, que tiene que ver con un contexto de real desnudez. Dos usuarios, dos personas se conocen en Instagram, se gustan físicamente, hay una reacción a una historia, esto conlleva o lleva a un mensaje privado, comienza una charla, pasame un PACS, envía, esto está durando muy pocos minutos, nosotros lo estamos viendo, tenemos casos testigos que así lo revelan y lo manifiestan. Entonces creo que cuando hablamos de concientizar, cuando hablamos de dar herramientas, cuando hablamos de trabajar esto en el marco de la comunidad educativa, lo que estamos queriendo decir es, no solamente darle la información, porque la información es poder, porque hoy una sociedad informada, a mi criterio es una sociedad protegida, pero más allá de eso, lo que estamos dándole a los chicos y a las chicas son herramientas de detección temprana, por lo general con este tipo de delitos, los chicos no se reconocen víctimas, hasta que no baja la información, y por el contrario, hay un mundo adulto que no puede advertir indicadores físicos en las víctimas, esa conjunción de negligencia, de mala praxis, yo hablo de tormenta perfecta, una tormenta perfecta entre desconocimiento que supone la no denuncia, entre mala praxis, entre negligencia por parte del adulto responsable, hace que los casos no se visibilicen, que haya casos todos los días, pero que no lleguen a la justicia, bueno, es ahí donde tenemos que trabajar. ¿Cuál es la manera de hablarles a los hijos de este tema en aras de la prevención? Con el hecho fáctico, con el hecho fáctico. ¿Viste lo que le pasó a mi... Terapia de choque. Puede ser, terapia de choque, yo le llamaría el hecho fáctico. Y nada tiene que ver con meterles miedo, al contrario, es mostrarles la realidad. Pero acá viene algo interesante que charlábamos con Claudia, con quien estamos en sintonía, y la verdad que vamos a generar cosas. Un chico accede a su primer celular, en la media mundial, estos son datos estadísticos, a los 10 años. Con la misma ingenuidad en la que creen algunos mitos, creo que todos estamos pensando en el mismo, por ahí del norte, no lo vamos a decir. Con esa misma ingenuidad, el adulto le da, no un celular, primero le da la responsabilidad de hacerse cargo de una cuenta en una red social que no tiene la capacidad para gestionar cualquier situación, no de vulnerabilidad, sino de cualquier índole. Por eso llamo al mundo adulto a repensar el acceso a las tecnologías en edades prematuras, en edades tempranas. No podemos tener víctimas de 8 años, de 9 años, porque desde el momento que le damos un celular, automáticamente perdimos el control. Es efímero pensar que el control es nuestro. Por una premisa central, primero, los chicos no quieren a los padres en su mundo digital. Yo hablo de que un chico tiene a sus padres en redes sociales, es sinónimo ir a bailar a la misma discoteca. Que no pasa, además. Y mucho peor aún cuando ese adulto le pone un like, y mucho peor aún cuando ese adulto le comenta qué lindo mi bebé, qué lindo, qué hermoso. Bueno, esto viene a reflejar, sin duda, que los chicos no quieren a ese mundo adulto conviviendo en el mismo espacio. Donde hoy los chicos construyen su personalidad en redes sociales, ensayan, digo, van construyendo esa personalidad. No, a diferencia de cuando éramos nosotros chicos jugando a la pelota, hoy su mundo está en Internet. Esa duda ha existido siempre que hemos tocado estos temas. ¿Cuál es una edad apta para entregarles un dispositivo? Un chico no podría tener ninguna red social sino hasta los 13 años cumplidos. Esto viene de leyes del Congreso de los Estados Unidos, no me voy a meter en la cuestión de fondo. Nosotros sugerimos los 13 años como la adultez en materia digital. Esto nada tiene que ver con prohibir. Nosotros decimos que limitar no es prohibir. Que hasta los 13 años, obviamente que debe tener acceso a la tecnología, pero con mis reglas de juego, con mis normas, con mis pautas, con mis límites, donde poner un límite también tiene que ver con dar amor responsable. Ahora, si yo le doy un celular por el hartazgo de tener que prestar el mío, si yo le doy un celular porque está tranquilo y no está en la calle y lo veo, las víctimas, tenemos muchísimos casos de víctimas que compartían el mismo espacio físico con sus padres. Porque cuando un chico entra a su habitación y cierra la puerta, no está entrando a su habitación. Está entrando a un estadio de fútbol colmado de gente y se comunica con cada uno de esos espectadores. Creo que esta analogía le permite al adulto representarse en contexto y en situación. Lo voy a dejar el avión, pero antes de que lo deje. Lo que pasa es que ahora estaba usted hablando de que, claro, esto a los adultos nos cogió como... No tenemos cómo enseñarles porque nos apareció de la nada, ni nosotros mismos sabemos. Y claro, es nuestro deber informarnos, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Mientras eso sucede, tal vez la mejor herramienta sea generar un ambiente de confianza, tal que el niño sea capaz de contarnos cualquier cosa que esté ocurriendo sospechosa, extraordinaria, porque para ellos ni siquiera puede parecer sospechoso, pero que tenga... Absolutamente. ¿Cómo lo generamos? Cualquier situación que a ellos les genere temor, angustia, miedo, que sepan que deben recurrir a papá, mamá, un adulto responsable. Por eso, paradójicamente, la única herramienta que viene a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad, de grumina, es el diálogo. Pero ¿cómo generamos esa confianza si ni siquiera nos quieren en su red social, dándole like a la foto? Bueno, por eso hay que generar estrategias tendientes a generar una convivencia digital, a primero observar y saber cuáles son los riesgos, saber cuáles son los distintos tipos de vulnerabilidad, porque el adulto si no lo sabe, no lo puede transmitir, no se puede sentar en una mesa a dialogar y a conversar acerca de los posibles escenarios que los chicos pueden llegar a enfrentar. Digo, primero la información. A mí hay un término que me duele sostener hace muchos años, que es entender hoy a la niñez como huérfana digital. Y en esto, del otro lado de la vereda, hay un mundo adulto que es analfabeto en materia digital. Creo que hay que formar, hay que capacitar, hay que generar mucha información en el mundo adulto, generar mecanismos tendientes a, bueno, armonizar las miradas. Ese me parece el mensaje correcto. Y desde ahí, pensar para adelante en pos de protegerlos. En definitiva, es protegerlos todo el tiempo. Perfecto. Bueno. Acabar que me voy a escribir el mensaje. Conexión a Buenos Aires. Listo, ya. En el helipuerto del estudio número 8 de Telemedicin, lo está esperando. Muchas gracias. Por favor. Corto, pero sustancioso. Esperamos que vuelva. Gracias por el aporte, por trabajar en pro de la niñez con estos temas, en los que personas como usted se dan a la tarea de investigar para luego contarnos a los que caímos como en paracaídas en la mitad de la nada y estamos con tantas dudas digitales para acompañar a nuestros hijos. Agradecido yo de todo corazón a ambos por el espacio. Y bueno, espero que el año que viene esté sentado en este mismo lugar con ustedes, dando a conocer que vamos a tener en Colombia el primer día de concientización en la materia, en materia de la lucha contra el grooming. No dudo que así va a ser. Bueno, pues que así sea. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir al corte con este video. Yo dije terapia de choque. ¿Cómo preferiste llamarlo? ¿Cómo, cómo? A la terapia de choque, ¿cómo fue que preferiste llamarlo? Ah, el hecho fáctico. El hecho fáctico. El hecho fáctico. Terapia de choque o hecho fáctico, mírenlo con los ojos que lo quieran ver, pero esto pasa en la vida real. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Es que... ¡Gracias! Milena, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas, muy bien, gracias. Te escuchamos, Milena. ¿Cuál es tu aporte o tu pregunta a nuestro tema de hoy? A ver, me llamó la atención ahorita, yo soy mamá de dos adolescentes, me llamó la atención ahorita la frase que dijeron de que tener a la mamá en la redes sociales era como ir a bailar a la misma discoteca. Entonces, me parece muy curioso porque, imagínense si uno estando ahí, a veces, no es por controlarlos, sino como para hacerles el seguimiento muchas veces de las amistades, supervisarlos, porque toca, realmente toca. Por eso cuando ellos están en estas edades tan difíciles. Entonces, ¿hasta qué punto uno como madre o como padre puede interactuar con los hijos, o no se quiera comentar, o no se puede hacer un like? O sea, esa parte me llamó la atención. Milena, gracias por tu aporte, creo que tiene que ver tu inquietud con la última pregunta que le hicimos al experto, y es como ganarnos la confianza para que sean ellos quienes nos cuenten sobre lo que está pasando allí en sus redes, porque él hablaba incluso en su ponencia que muchas veces nosotros hacemos parte de sus redes sociales, pero entonces ellos tienen dos, una pública que comparten con nosotros como que un despiste, y otra privada donde sucede todo lo que puede suceder. Entonces, por eso nuestra misión como padres es ganarnos su confianza a través de llenarnos de información, y como decía él, por medio de hechos fácticos, como prefirió llamarlo, mostrarles, es que esto pasa, esto le pasó a tal persona, no es, tal vez los videos que mostramos aquí puedan servir, pero mucho más si es con nombres propios, con casos reales de esto pasó y esto te puede pasar, si sientes en algún momento que alguien te está obligando a través de una red social a hacer cosas que tú no quieres, o que tal vez quieras, pero te estoy mostrando que no se hacen, y tenga el niño el valor de contárnoslo, pues en el caso tuyo, los adolescentes, pues ahí está tal vez la manera de prevenir, pero ese es justamente el gran reto, y es que es muy difícil, es muy difícil lograr ganarse esa confianza, pero por eso hay que estar ahí, permanentemente trabajando e insistiendo. Sin embargo, creo que nuestra invitada, que ya está lista para la segunda parte del programa, podrá ahondar un poco más en su respuesta, porque ella es la experta. Nos acompaña hoy en nuestro paso a paso Claudia Restrepo, que es PHD en Neurociencias, muy popular también, muy seguida en redes como arroba Neurotips. Claudia Restrepo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Claudia Restrepo, ha estado con nosotros en varias oportunidades, hablando de otros temas, pero hoy, como ponente, además de este foro, de Yo los protejo y tú, hace parte también de nuestra nómina en paso a paso nuevamente, con un tema diferente. Podemos empezar por responderle a nuestra llamada, pues yo trate un poco de contextualizar con la respuesta que nos había dado Hernán, pero aquí está la experta, como dije yo. A ver, sí, voy a tratar como de enfocar nuevamente la pregunta, es si estando ahí es difícil, ¿cómo hacemos si no nos quieren en redes para poderlos cuidar? Algo semejante sucedió ahorita en el foro, incluso se lo preguntaron a Hernán, y la respuesta es, hay que generar fuera de la red social y en la mesa del comedor y en el espacio donde yo estoy casi que obligando una rutina familiar, tengo que llegar a ese diálogo donde yo pueda establecer ahí el contacto de vínculo real para que ellos aprendan a cuidarse. Más o menos como esa frase que dice que no es ganarle a los hijos, sino ganarnos a los hijos. Sí, aunque también hay otra cosa importante, y es el tema de la privacidad. Hay una sentencia de la Corte, que no quiero entrar a discutir la diferencia entre la ley y el vínculo, porque ambos son importantes, pero hay una sentencia de la Corte, debido a otras muchas situaciones que sucedieron antes, donde se estableció que es absolutamente necesario, requerido y fundamental que los papás tengamos las claves de las redes sociales de nuestros hijos. Pero ahí vuelve y juega, Claudia, el tema de que tienen una red social de la que nos comparten la clave, pero hay otras que ni nos enteramos que las tienen. Con toda seguridad te enteras. Pero aunque tengamos la clave, siempre yo creo que empezamos a preguntarnos cuál es esa delgada línea donde estamos cuidándolos a ellos y no traspasando esa privacidad que deben tener. Bueno, hay dos tipos de situaciones. Una es que están demostradas para cuidarlos en redes sociales y en uso de pantallas. Las barreras físicas y las barreras con filtros parentales, digámoslo así. Hay muchísimos filtros parentales, aproximadamente hice la búsqueda antier para actualizarla para mi conferencia y hay 52 filtros parentales de toda índole, pagados gratis, etc. Hay incluso otros con los que uno remotamente puede apagar la pantalla. O sea, yo activo aquí y se apaga la pantalla allí. Sí, pero hay 334 tutoriales para... De cómo contrarrestar esos filtros parentales. Entonces, a la hora de la verdad, son las barreras físicas. Pero barrera física no es solamente yo te quito el celular. No, la barrera física también es, venga, vamos a hacer un contrato donde usted y yo vamos a poner las reglas de juego y nos vamos a poner de acuerdo. Pero en ese contrato, sobre todo con los adolescentes, dice muy claro cuáles son las consecuencias, sí. Incluso ese contrato lo hicimos en Neurotips con abogados. Y ellos nos decían, tienen que existir consecuencias. En un taller en Neurotips, un papá me dijo, tienen que existir consecuencias porque si no lo que se sigue es culpa y cantaleta. Usted no cumplió, no, usted no cumplió. Y de acuerdo a la disciplina positiva hay una consecuencia que usted y yo acordamos. Una consecuencia lógica, sería en este caso. Sí, exacto. Lo que pasa es que a veces la consecuencia lógica es tan costosa que hasta qué punto el cerebro de mi hijo está preparado para recibir esa consecuencia. Que ahí es donde viene tal vez la experticia de Claudia dentro del foro Yo los protejo y tú, que va más a la parte neurológica y del desarrollo cerebral. Y cómo los llevamos a la práctica en realidad. Y por eso terminamos tan conectados Hernán y yo, porque pues estamos hablando finalmente lo mismo. ¿Cómo se llamó tu conferencia en el foro? Bueno, pantallas y redes sociales, cómo las gestionamos. ¿Y cómo las gestionamos? Y cómo las gestionamos. Bueno, lo primero que es clave es entender que el cerebro del niño tiene unos periodos de maduración, que ya habíamos hablado aquí antes de ellos. En esos periodos, digamos que hay tres pisos en el cerebro. El primero es el tálamo, que está encargado de lo que es instintivo, sueño, hambre, en fin. El segundo es el límbico, que está encargado de las emociones y, entre otras cosas, del reconocimiento. Y el tercero es la corteza cerebral, que evolutivamente es muy reciente y es el que nos da la posibilidad de hacer raciocinio de todos esos estímulos y esas emociones que llegan a nuestro cerebro. Listo. Entonces, hasta los seis años, el cerebro del niño funciona con el tálamo y el cerebro límbico. No es que no tenga corteza cerebral, claramente sí. ¿Tiene el tercer piso desocupado ahí, por lo menos por ahora? Está bastante inmaduro, exacto. Por eso la forma de reaccionar son las pataletas, la forma de reaccionar es yo te quito, esto es mío, ¿cierto? A partir más o menos de los seis años, no es una receta de cocina, algunos tienen unos, digamos que hay una desviación estándar, pero a partir de los seis años tenemos la capacidad de hacer un raciocinio de esas emociones y podemos entrar a hacer razonamientos acerca del uso de pantallas, redes sociales, etc. Sin embargo, esa corteza cerebral se comunica a través de unos neurotransmisores, hablemos de dos, serotonina y dopamina. La dopamina está encargada de atención, motivación, perseverancia y reconocimiento y recompensa. Las pantallas hacen que el sistema de dopamina, me dio ese chifle, o sea, le entregan dopamina gratis al cerebro. Esa dopamina gratis... ¿Sobredosis? No necesariamente sobredosis, Moni, pero es que a esa edad lo que para mí no sería una sobredosis para ese chiquito, sí porque la corteza está inmadura y el sistema de neurotransmisores está en maduración. Entonces, si yo le entrego dopamina gratis, la forma de que mi cuerpo la gana con la alimentación, con el sueño, con el ejercicio, y es todo el esfuerzo que le ponemos en crianza al niño, si yo le entrego esa dopamina gratis, los niveles que requiere el cerebro van subiendo. Esa dopamina, perdón, Claudia, viene representada en seguidores, en me gustas, en comentarios, hablándolo en términos de redes sociales. Claro, en todo lo que estimula el sistema cerebral de recompensa. Ahí se usa la recompensa. Entonces, esa dopamina que yo estoy creando naturalmente, deja de ser importante porque es que yo estoy estimulando el centro de gratificación inmediata. El camino fácil, además. Sí, estoy haciendo el camino fácil. Entonces, ahí es cuando vemos el bebé que le quitan la pantalla y entra en un colapso, el niño que usted le dice para de jugar y se alborota. Entonces, no es que no puedan usar pantallas, es que eso sería ir contra la corriente. Usted no le puede decir a un niño, no, no vas a usar la pantalla, pero tengo que establecer límites físicos muy claros para el cómo. Y eso empieza muy chiquito. Si yo le entrego el celular al bebé de dos años, ¿cómo a los doce o a los trece le voy a decir, bueno, es que ya sí me lo tienes que entregar? Nos plato en tico. Todo en su debido, todo en su debido momento. Yo le digo a los papás, usted no deja ir al niño en carro manejando a los once años. Momento. Pues porque hay un momento de maduración, pero también hay una legislación al respecto. Es que en Colombia no se pueden usar redes sociales antes de los catorce años, es ilegal. Para empezar. Vamos a ir a la línea, porque está Arturo con nosotros, abuelo de Alicia. Arturo, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, Arturo. Contento de escucharte. ¿Qué quieres opinar o preguntar en nuestro tema hoy? También a Mónica y a la profesional invitada. Hola, Arturo. Hola, Mónica. Te digo una cosita, pues con respecto a los riesgos digitales. Yo creo que también influye mucho que accedan tan fácil los jóvenes a estas plataformas y a las aplicaciones que yo creo, pues dentro de mi ignorancia, no sé, pues porque uno siempre tiene que pedir ayuda como a los hijos. Quiero hacer, afiliarme a cierta aplicación, ¿cómo lo hago? Y ellos saben más que uno. Entonces creo que si no hay una restricción al momento de ellos ingresar a estos programas con base, por ejemplo, en la edad, es que no sean menores de edad, es el riesgo que se corre, que ahorita, pues los jovencitos entran tan fácil a un celular y a un programa que uno los ve, pues, chateando y hablando con todo el mundo, por esos medios, con los amigos, es porque creo que es que las mismas redes también permiten que, a pesar de ser unos niños, tengan ese acceso. Yo creo que ellos necesitan una inscripción previa, por ejemplo, en el Facebook, a usted pidiendo unos datos personales, que cómo es posible que un niño de 12 años, una niña, puedan acceder a ese medio. Entonces creo que también, si no hay esa restricción, por eso está el riesgo de que ellos estén tan metidos en eso. Creo que es como la idea que tengo, pues, del tema, como te digo, dentro de mi desconocimiento, porque no sé mucho, pues, de esas redes, pero uno se da cuenta que siempre piden datos personales a la hora de uno inscribirse en cierto programa. Arturo, muchísimas gracias por la participación. Lo que pasa es que verificar esos datos, pues, a ver... De hecho, las restricciones no las hay. A ver, no le interesa. Y existen, pero se quedan cortas. Respire. Vamos a dividir el comentario de Arturo en tres. La primera situación. La responsabilidad civil y penal del uso de esos datos personales hasta los 14 años, al menos en Colombia, es de los adultos, que somos los tutores de los datos. Entonces decir, ah, no, mi hijo tiene Facebook y eso nadie lo compra, eso no es válido. Si su hijo hace un mal uso de Facebook, por cualquier razón, tiene algún problema, usted es el que tiene que responder civilmente y contractualmente. Porque es que a usted Facebook le está diciendo en el instructivo que usted no puede acceder antes de la edad límite que tiene, que incluso varía un poquito de acuerdo a los países donde está cada red social. Pero en general, en este momento, en los 16 años, Instagram, Facebook, etcétera, 16. Entonces, si el niño mete datos falsos, la responsabilidad contractual es del tutor de los datos personales. Y en Colombia hay ley para protección de los datos personales y para violación de datos personales. Y el de violación de datos personales, la sanción es cárcel. Eso es muy difícil de controlar. Y son imputables a partir de los 14 años. Ahí sí le toca a uno responder, ¿de qué me hablas, Diego? Es que es como cuando le gusta una, verifique que no es un robot. Pero espéreme en un momento, hay algo aquí bien clave. Arturo tiene toda la razón. Ellos son nativos digitales y nosotros migrantes digitales. Lo siento en el alma, le tocó migrar. O sea, usted le toca estudiar, hágale, muévase, por eso los foros, por eso el Congreso. Pero el Congreso, además el foro era gratis. ¿Cierto? Allá estábamos, 2,500. Para aprender el know-how. Esto es, o sea, ¿cómo se hace? Paso uno, paso dos, paso tres. Porque no hay disculpa. Si esa es la generación de hijos que tenemos, pues esta es la generación de papás que a ellos también les tocó y toca cuidarlos. Entonces, es absolutamente importante verificar. Por eso lo de las claves. Es que el solo hecho que tú tengas la clave del celular, usted arranca. Y mira, ¿cómo así que Facebook viejo? Es que usted tiene 10 años, chaulín, ve Facebook. Pues, usted tiene Instagram. ¿En qué momento pasó? Y uno siempre se entera, mon. Siempre. A veces demasiado tarde. Yo hice un ejercicio con unos amigos de mi hijo. Y encontré las mamás. No. 27 muchachitos tenían Instagram público. Ahora, enséñele al que ya lo puede hacer, enséñele a crear un perfil privado, porque no vaya a creer. No saben. O si saben, se hacen los locos. Parte del contrato es que dice, sus perfiles son privados. Le gusta bien. Si no, no tiene redes sociales. Esa es la otra cosa que tenemos que aprender a hacer y enseñarles a manejar a ellos. Es momento de hacer una pausa. Ya volvemos con Claudia nuevamente. Nos vamos a ir a un corte con la frase y ya volvemos a paso a paso. Nuestra frase que nos dice hoy, Internet, lo construyes tú junto a muchos más. Así que entre todos debemos conseguir que sea un sitio seguro y positivo. El uso que hagas de la tecnología dirá quién eres, contará lo mejor y peor de ti. Y será la llave para poder tener una vida real y digital, inteligente, divertida y útil. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Seguimos esperando esos videos, esas fotos, esas frases para que las compartamos con todos. No, aquí nos quedamos con Claudia discutiendo. Es que es complejo. Es complejo. Yo le estaba pidiendo si nos puede compartir el contrato. Todo lo que necesiten, claro. Para que podamos compartirlo con las familias y pues llegar a un acuerdo con los hijos. Pero estábamos dividiendo la respuesta de Arturo. Bueno, pues el planteamiento es Arturo. Una es la parte de nuestra responsabilidad como papás. Entonces, es la primera situación. Queramos o no, sepamos o no de malas. Ellos son nativos digitales, nos dan clases. Sí, listo, de acuerdo, estamos de acuerdo. Cero disculpa. Yo igual lo tengo que cuidar. No importa si yo sé o no sé. ¿Cierto? Y es muy importante que el niño se dé cuenta que yo sí sé. Y si me está mostrando, yo no sabía eso. Muéstrame. No, muéstrame. No, yo voy a estudio y vuelvo. Y ahí sí discutimos de por qué entonces el niño ya sabe que esa información sí me la puede ocultar. Sí me entienden, ese es un tipsito. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? La glándula adrenal hace, la glándula adrenal se triplica de tamaño entre los 10 años y la edad adulta. Y hace que la corteza prefrontal sea la última en madurar. Y esa es la encargada de tomar decisiones asertivas y de hacer el razonamiento de todas estas emociones. El cerebro límbico del que les hablé ahorita, que es la encargada de las emociones, se vuelve hiperreactivo. Entonces, son como unos pavos reales buscando reconocimiento. Y lo importante es querer pertenecer al grupo, que el otro lo quiera, etc. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? Nos volvemos mucho más susceptibles a caer en esto que estaba hablando Hernán ahorita. Porque mi corteza prefrontal está inmadura para tomar decisiones asertivas. ¿Quién es la corteza prefrontal de esos pelados? Los papás. Y los adultos. ¿Y hasta cuándo? Porque también estoy hablando de los profesores. ¿Y hasta cuándo? Les tengo noticias. En los hombres, hasta los 25 años. Y en las mujeres, hasta los 20. Entonces, hasta ese momento, tenemos que estar así. Así. Porque las pantallas, las redes sociales son herramientas súper válidas. Esta mañana tuvimos una discusión al respecto. Hombre, en niños con autismo, en niños que tienen sociofobia, en niños con dislexia. Claro, súper válido, súper importante. Pero eso no quiere decir que nos salvemos de la responsabilidad porque eso es muy complejo. No. Por ahí no es la cosa. Porque ellos tienen un cerebro inmaduro que todavía no tolera esa carga de dopamina. Complejo es tener los conos sin pantallas. Eso sí está clarísimo. Lo que sí se complica un poco más y es nuestro deber. Simplemente, como decimos aquí, hace parte el paquete. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Incluido. De ahora en adelante, usted tiene un hijo, le tocó migrar a la era digital, quiera o no. Tal cual. Y crear. Y crear los prefrontales de este programa nos toca despedirnos. Y crear una comunidad digital. Como cortezas, debemos tomar decisiones asertivas y despedir. Pero bueno, ahí queda planteado, queda la duda. Vamos a obtener el contrato de Neurotips, a ver si podemos compartirlo con las familias porque me parece interesante hacer ese ejercicio en la mesa de la casa. Como familias, pongámonos de acuerdo, estas van a ser las condiciones. Firmamos el contrato y léase y cúmplase a los días tales del mes tal. Pues porque no hay de otra. Allá tenemos que llegar. Tal cual. Clau, muchísimas gracias. No, poco del amor. Sembrar aquí la duda, la espina y las ganas de aprender para educar a nuestros hijos felices, sanos y salvos, sobre todo. Chao, chao. No hay más que decir. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.